Señoras y señores, sean bienvenidos a un nuevo video, un video de estos rápidos, estos virales que hacemos porque sucede, a veces aparecen noticias que se vuelven súper virales y que la gente se las empieza a pasar por todos lados. En este caso seguramente ya se habrán enterado. Al parecer se ha resuelto el caso de Cáncer Vero. Recordemos que Cáncer Vero era este famoso rapero venezolano que falleció en circunstancias muy, muy misteriosas. Se ha hablado de mil teorías, se establecieron un montón de conspiraciones a su alrededor, más que nada porque él era un rapero de línea política. Entonces se hablaba de que tal vez fue silenciado por el gobierno, se hablaban de un montón de cosas que sucedían alrededor de su vida. Pero resulta que el día de hoy, hoy es 26 de diciembre del año 2023, apareció su ex-manager. Su ex-manager que al parecer ha confesado su crimen. Vamos a ver el video que se está viralizando por todos lados. La mañana del día 19 de diciembre del 2023. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Mulder y Tyron González Cáncer Vero. El problema empezó en Chile un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos al respecto. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado, más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tyron, en ese momento Cáncer Vero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio. Fíjense que tiene las manos con unos precintos, está precintada totalmente en las manos. Esto entiendo que es en la comisaría o en ese lugar donde está haciendo la confesión. Hasta ahora creo que se entiende todo lo que está contando ella, la manager. Había arreglado el show en Argentina y en Chile. Recuerdo perfectamente el show en Argentina. Se hizo, si no me equivoco, en San Justo. Fue un montón, montón de gente. Recuerdo pero perfecto cuando sucedió todo esto. Y esto es inmediatamente posterior a ese show. Y que no fui considerada como manager, ni como organizadora de esta gira. Se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué Alpram, dos listas de Alpram de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron. Entiendo que Alpram es un tranquilizante. Es un tipo, una droga legal que es para adormecer a la gente, para calmarla. Entiendo que es algo similar al Valium para que se den una idea. Y entiendo que la idea de facilitarles Alpram y colocarlo en las bebidas era para drogarlos, básicamente. Unas tazas cada uno. Y al momento de quedarse un oliento, yo estaba en la cocina preparando la cena. Y al llegar Carlos, vi cómo estaba y lo ataquí directamente al cuello. Carlos cae al piso. Lo ataquí por la espalda y por el brazo. Y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar. Y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación. Y él llegó a las 11 de la noche, acompañado de tres funcionarios del SEBIN, los cuales desconozco su nombre. Y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las puñaladas. Mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas. El resto lo hacen los funcionarios del SEBIN. No sé qué es el SEBIN. El cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina. Se le quita la franera. Se le da un tubo, se le da con un tubo por la cara. La franera entiendo que es la viseta, la renera, la playera. Y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio. Es lo que nosotros hacemos. Mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena. Yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos y al tiempo es que llega el CICPC, quienes se cuadran con mi hermano. Y mi hermano les ofrece 10 mil dólares a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista los funcionarios del SEBIN. Eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana. Yo después de esto me fui a Chile huyendo, aterrada, pensando que al final se iba a saber la verdad. En marzo la Defensoría del Pueblo reabre el caso. Me llaman, pero yo voy con la confianza de que tanto Fiscalía como CICPC decían que era un homicidio-suicidio. Por eso regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso. Ok, más o menos se entiende. Quiero saber qué es el SEBIN, porque nombra mucho a los Servicios Bolivarianos de Inteligencia Nacional. Entiendo, es como el FBI de Venezuela. Entiendo, ahí está. Sí, 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 perfecto. Y el CICPC, algo así dijo, CICPC. CICPC. Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y... Igual entiendo, entiendo perfecto lo que es. O sea, el SEBIN, Penales y Criminalísticas. Perfecto. El SEBIN es como el FBI y esto es el... los... básicamente es los que estudian el lugar del crimen, cómo sucedió el crimen, cómo quién lo mató, dónde fue, todo eso. Sí, 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 entiendo. Entiendo. No conocía ninguna de las dos instituciones porque son claramente de Venezuela, entonces no conocía los nombres, desconocía totalmente. Y encontré una noticia que dice, ex-manager de Cáncer Vero confiesa que asesinó al artista Sangre Fría este martes 26 de diciembre del presente año. Confirman que la autora intelectual del asesinato de Tayrón González Cáncer Vero fue Natalia Améstica. Ante el Ministerio Público de Venezuela, la ex-manager del artista Natalia Améstica confesó que les dio un té con 10 miligramos de Alpram a Carlos Molnar, quien era su esposo, y a Cáncer Vero. De inmediato la sustancia hizo efecto y ella apuñaló a su pareja por la espalda y el cuello. Luego atacó a Cáncer Vero cuando estaba dormido. Le causé dos puñaladas a su costado, llamé a mi hermano Guillermo, él llegó acompañado de tres personas que nos ayudaron a arreglar la escena, confesó Améstica. En otro video transmitido en Televisión Nacional por el Ministerio Público, Guillermo Améstica, hermano de Natalia, también admitió cómo colaboró en el asesinato del cantante y de su cuñado. Estoy aquí para rectificar la confesión de mi hermana sobre los hechos ocurridos el 19 de enero de 2015. Ese es el video de Natalia y el video del hermano de Guillermo es este. O sea, el video es similar, aparece... Yo, María Natalia Améstica, cédula 14-430-974... Hizo otro video aquí. No es que estaba encuadrado, diferente, es otro. ...el día 19 de diciembre, hablando de mi responsabilidad en el doble asesinato de Carlos Molla y Tayo González, la noche del 19 de enero del 2015, en la ciudad de Maracay, en residencias Camino Real. Dicho evento se produjo después de yo haber adulterado un té que les preparé con dos blitzes de 0.5 Dalpran para que tomaran. Al momento me fui a la cocina a preparar mi cena y en ese momento llega Carlos Molla, mi pareja, para conversar. Pero cuando me di cuenta que ya estaba somnoliento, lo ataqué con tres puñaladas. Una por el cuello, otra por la espalda y otra por el brazo. Cuando salgo de ahí, me consigo con Tyron, quien estaba ya dormido por efecto de las pasquillas. Vuelve a contarlo a mí. Y fue cuando le causé dos puñaladas en su costa. Lo estoy dejando por su cuenta algo diferente. En ese momento, sin saber qué hacer, recurrí a mi hermano Guillermo para que me ayudara a, en ese momento, saber qué hacer, porque no sabía qué hacer. No, bad days. Era arreglar los hechos sucedidos. Al día 11 de noche llega mi hermano, acompañado de tres personas, quienes son los que nos ayudan a terminar de modificar la escena. Ellos terminan de apuñalear a Carlos y nos indican qué es lo que tenemos que hacer con el cuerpo de Tyron, el cual fue lanzado por la ventana en la madrugada del 20 a las 5 de la mañana. En ese momento, mi hermano se retira, yo me baño y busco ayuda con los vecinos. Mi nombre es Guillermo Améstica, de origen chileno, célula 81-426-668. Hoy, domingo 25 de diciembre, 9 y 50 o 55 de la noche, estoy aquí para ratificar la confesión hecha con respecto a los hechos narrados por mi hermana, estrictante de lo que sucedió el 19 de enero de 2015, en el cual mi hermana me llama y yo me llama porque ocurrió una desgracia, me cuenta. Yo llamo a algunos funcionarios que me acompañan para asistir al sitio y nos damos cuenta que está el asesinato de había muerto Carlos Mornar y David González. Yo con estos funcionarios los llamo para pedir asesoría cómo podemos arreglar los hechos y ellos me dicen cómo tenemos que trabajar el cuerpo para poder terminar de producir un efecto que se haga. No logro entender igual por qué tenía contacto con los funcionarios, este hombre, el hermano de... Se vean tipo homicidio-suicidio y me explican lo que hay que hacer, ellos de otra forma preparan la escena y después que preparan la escena nos dejan todo preparado para que lancemos el... Ellos se van y dejan para que al final lancemos el cuerpo de Taylon González a una hora específica para que pueda verse que el cuerpo cae en un momento específico y yo pueda irme y dar tiempo de que yo estén. Una vez que esto ocurre, yo me voy para mi casa y hago lo que tengo que hacer, llevar a mi hijo al colegio y todo ese tipo de cosas. Mi hermana me está en mi llama y yo ando al sono y bueno, los sexos que ya vienen después ya se saben. En la mañana, al llegar mi hermano con los funcionarios del 6CPC a donde yo me encontraba, en casa de los vecinos, me piden que me vayan, que me dirija al apartamento para que con mis pies descalzos los manchara con la sangre de callos y hiciera unas pisadas con dirección hacia la ventana. Luego de ahí, me llevaron a tomar mis declaraciones en la oficina principal del 6CPC en Cañazucar, lo cual hice para horas de mediodía después de la tarde, después de mediodía. Perfecto, se entiende, creo que se entiende perfecto lo que contó. Lo que no me queda muy claro es lo de las pisadas, si las pisadas eran para fingir que eran pisadas de Cancerbero, que luego se tiró, si eran las pisadas de ella. O sea, no creo que los pies de Cancerbero sean iguales a los pies de ella, por ahí sí, tal vez sí, pero no sé, es raro eso. O tal vez era para fingir las pisadas de ella, no sé, eso todavía no me queda muy claro. Pero esto es muy, muy nuevo, acaba de suceder, se está viralizando, ahora está saliendo por absolutamente todos lados, lo he visto en todas las redes sociales. Entonces, por eso corrí tal vez a hacer este video, porque me lo estaban pasando todos. Realmente no tengo mucha más información que esto, pero resulta que nosotros habíamos hecho un video de Cancerbero para este canal también. Pero había uno mucho mejor y más completo que hicimos para mi otro canal que se llama El Día que Murió Cancerbero, era el video. Que tiene mucho de las teorías de conspiraciones, tiene mucho explicando quién era ella, quién era su hermano, quién era Carlos. Y me parece apropiado recordar ahora ese video en este momento para completar un poco el cuadro, por si tal vez no están al tanto del caso. No conocen qué fue lo que sucedió puntualmente esa fecha, o por lo menos la versión oficial que se dio en ese momento. Cuando todo el mundo hablaba de que no había sido una muerte decidida por él, sino que lo habían matado y habían fingido el cuadro. Todo el mundo tenía esa teoría y ahora parece que se está confirmando por fin esa teoría. Pero me parece que es un buen momento para recordar este video. Si quieren que hagamos una segunda parte con nuevos datos que vayan surgiendo el día de mañana. O intentar ampliar un poco el cuadro de lo que va a suceder a partir de ahora con esta mujer y su hermano que están presos. Y qué va a pasar con los funcionarios que fueron cómplices de ellos y todo eso. Dejen su like. Si sobrepasamos los 5000 likes en 24 horas vamos a preparar una segunda parte. Hablando un poco sobre cómo sigue este caso de acá en adelante. Este video no termina acá. Me parece que es interesante completarlo con el video que nosotros habíamos armado para el otro canal. Así no tienen que ir a buscarlo, se los dejo acá y lo ven. Vamos a verlo. Cancerbero se había convertido en un ícono de la música underground que explotó en Venezuela para conquistar los oídos de todo el mundo. Lamentablemente vivió poco, pero hizo mucho. Con casi 27 años dejó este mundo para materializarse en la conciencia de sus fanáticos que hasta el día de hoy siguen pidiendo justicia. Hay muchas teorías e hipótesis sobre lo que pasó el día que murió. Así que vamos a intentar en este video analizar todas las que pudimos conseguir. Estoy seguro que ustedes que están viéndolo tienen también sus propias teorías e hipótesis sobre lo sucedido. Así que los invito a dejar un comentario comentando y compartiendo qué es lo que saben ustedes sobre este caso. Para que podamos llegar entre todos a una conclusión. Además de eso los invito a dejar su like, suscribirse si es que todavía no lo hicieron y activar notificaciones. Ahora sí comencemos. Tayron José González Orama, más conocido como Cancerbero, nació el 11 de marzo de 1988 en la ciudad de Caracas, Venezuela. Sus padres, José Rafael González Ollarves y Leticia Coromoto Orama, lo criaron en un entorno humilde, pero con grandes valores. Cuando Cancerbero vivía sus cuatro años, se tuvo que mudar junto a sus padres a Las Ánimas, un barrio de Palo Negro en el estado de Aragua. Entre esas calles transitó su infancia y adolescencia. En los años en donde la abundancia se iba a las cosas básicas, la vida le quitó a su madre. Leticia Coromoto Orama fallece y deja a Tayron solo con su padre. Con el paso del tiempo transitaron el duelo y entre ellos nació un lazo musical muy fuerte. Juntos, escuchaban grupos como The Beatles, The Who, Pink Floyd, The Rolling Stones, Led Zeppelin y Queen, entre muchos otros. A los 11 años, Tayron se enfrascó en la música a modo de refugio. El hip hop inundó sus oídos la mayor cantidad del tiempo. Con sus primeras improvisaciones entre los labios, necesitó un sobrenombre, una firma que lo marcara a fuego para iniciar su carrera, y ahí apareció su interés por la mitología griega. Uniendo dos palabras y cambiando una letra, nació Cancerbero, aludiendo a Cerbero, también conocido como el Cancerbero, el perro del dios Hades, encargado de cuidar el inframundo y vigilar que los muertos no salieran y los vivos no entraran en él. Si bien en su carrera lo llamaron de diferentes formas, como Índigo, como el chamo González o el último poeta hardcore, el nombre de Cancerbero lo acompañaría hasta sus últimos días. Ya con un nombre artístico, comenzó a involucrarse en las batallas de rap de la zona en donde vivía. En 1999 conoce a Manuel Galvis, quien se hacía llamar Black Kamikaze, y al productor Leonardo Díaz, más conocido como Afro Mac. Entre los tres formaron el grupo Códigos de Barrio. El tridente compuso varias canciones. La fuerza, el impulso y las ideas no escaseaban, pero a causa de sus insuficientes recursos económicos solo pudieron grabar y producir tres temas. Con la llegada del año 2000, el comienzo de su camino musical se vio oscurecido por volver a cruzarse con la muerte. Antes de que el Khan cumpliera los 13 años, su vida dio un vuelco cuando su hermano fue asesinado a manos de Lampa. Tiempo después y basado en este suceso, escribió algunas canciones. Entre las que se destaca Es Épico, una versión actual de la Divina Comedia basándose en el capítulo del infierno por donde bajó Dante Alighieri. El tema habla sobre un joven que desciende a desafiar al diablo después de vivir el asesinato de su hermano. Venganza, rap, grandes barras y pulso acelerado como el latido del cancerbero Tucum Tucum son parte de una canción que lo llevó a lo más alto. En este tema juró vengar la muerte de su hermano. De hecho, en las primeras estrofas nombra al asesino diciendo Recuerden bien esta estrofa porque más adelante se enlazará con otra muerte. Este acontecimiento marcó un antes y un después en su vida, pues sus letras pasaron a ser más profundas, directas y críticas hacia la sociedad, buscando dejar con ellas un mensaje. La influencia del reggae y el reggaetón que lo había persuadido para iniciarse en la música mutó a otros géneros más críticos como el hip hop y el hardcore. En el año 2003, mientras cancerbero estudiaba informática, conoció en el medio del aburrimiento de las clases a Marlon Morales, artísticamente conocido como Lil Supa, un integrante de Supremacy Hip Hop Clan. Viendo una gran posibilidad, lo invitó a grabar con Luis Muñoz. A los días de la invitación, nacía el proyecto básico, una abreviación de los términos base y contenido. Este nuevo tridente interpretó canciones del género rap conciencia. Más adelante, se convertirían en la escuela del rap consciente de Venezuela. Con el año 2008 en sus manos y con un poco más de experiencia, cancerbero y Lil Supa le dieron vida a un álbum titulado Can Masu, Índigos, que tendría una enorme repercusión en América Latina. Según varios medios de comunicación, el disco aportó un impacto importante en la movida nacional y latinoamericana del rap no comercial. La vida y la muerte, la violencia y las drogas conducirían a los protagonistas de sus canciones, haciéndoles vivir cosas buenas a los personajes malos y cosas malas a los personajes buenos. La poesía urbana de cancerbero se popularizó en toda Venezuela, contagiando a los países lindantes hasta abarcar el continente entero. Con el paso del tiempo, se posicionó como un representante del hip-hop latinoamericano. El artista subió a internet un mixtape llamado Nuestra Doctrina no es un dogma, es una guía para la acción en el que compiló varios de sus temas antes grabados. En el año 2010, a sus 22 años, sacó su primer álbum en solista, llamado Vida, junto a su gran amigo productor, Capu. Además de haber sido un disco con muy buen contenido, en 2011 ganó el premio a Mejor Artista Hip Hop en los premios Distorsion. Si antes el nombre cancerbero había sonado en América Latina, ahora estaba explotando. El disco Vida está formado por temas que inciden a la reflexión, siguiendo con el rap conciencia, centrándose en la protesta social, el amor y la religión. Son canciones que todavía hoy sacuden a quienes las escuchan. Entre ellas, encontramos clásicos como Pensando en Ti, Perdiendo la Fe y Ley de Hielo. Durante ese año, cancerbero habló en una entrevista sobre Tyrone, su persona por fuera del papel de cantante, y comentó que escuchaba blues y jazz, ritmos de donde sacó muchas de las bases, en donde se asentaban sus rimas. En la parte literaria, creció leyendo a Ernesto Sábato, Borges y a Dostoyevsky. Sin dejar afuera, por supuesto, a Eduardo Galeano, que fue quien marcó su parte más crítica. Como trabajo por fuera de las líricas, ganaba un sueldo en una oficina como analista de reclamos de materia prima, mientras estudiaba Derecho y hacía algo de deporte. De su boca salió textual la frase, soy más normal que normalín. Pero por supuesto, todos sabemos que no tenía razón. Su segundo disco como solista fue editado dos años después, en 2012, y sería la continuación del primero, él lo bautizó como Muerte. Como el nombre lo deja en claro, sus 14 canciones tocan temas como la muerte, la violencia, el crimen y el desamor. Recordemos que este artista tuvo que enfrentarse a la pérdida de seres queridos, de dos de sus seres queridos, a una edad muy temprana. Y en uno de sus temas, resumió este trauma diciendo, Lamentablemente he muerto, pero no dejaré la música. Las letras de muerte manejaban una crudeza imposible de concebir. Las líricas y las barras son explosivas. Un claro ejemplo es el tema Mundo de Piedra, donde además de cantar, te cuenta no una, sino tres historias, que se entrelazan en un final que te deja con la boca abierta la primera vez que la escuchas. Otros temas ideales para conocer el interior del cantante son Llovía, Un día en el barrio, y el conocidísimo Maquiavélico. En ello, las críticas apuntaban, entre otras cosas, a la situación social de Venezuela y sus problemas de violencia y corrupción. La sociedad se pierde en una indetenible decadencia de valores, decía. Su osadía lo llevó inevitablemente a criticar al gobierno de su país en más de una ocasión. Llegó a definir a las políticas chavistas como buena idea, pero con una aplicación muy discutible. Le dedicó varias palabras al fallecido expresidente venezolano. Seguiré diciendo Venezuela, así Hugo Chávez me diga escuálido algún día en la cadena. Le escribiré un tema de lo que pienso y lo que veo, pues no me importa hablarle feo a quien sea por lo que creo. Escupió en advertencia una letra escrita en 2009. En 2013, ironizó en Twitter. Estoy esperando que Nicolás Maduro se quite los extremos del bigote. No falta nada. Haciendo alusión, por supuesto, al bigote de Adolf Hitler. Cáncerbero era un joven extremadamente sincero y curioso. Se pasaba horas y horas leyendo y reflejaba esta cultura en sus letras. Dentro del disco Muerte está su tema más conocido, Es Épico, que nombramos al inicio del video donde narra su viaje al infierno tras haber matado al asesino de su hermano. Ahí hace referencia a Caronte, el barquero de Hades, a Cáncerbero como protagonista, y a los nueve círculos del infierno de Dante Alighieri, nombrando también una infinidad de personajes conocidos de la historia. Como el Cán dice, la muerte no es más que una vida invertida. El éxito de Muerte fue tal que le permitió realizar giras por diversos países, entre ellos México, Argentina, Chile, Venezuela y España. En este último colaboró junto a Mala Rodríguez para el tema Ella. Al año siguiente, lo que parecía que iba a ser una colaboración con Apache se terminó transformando en uno de los dúos más reconocidos en el rap latinoamericano. Apache y Cáncerbero lanzaron Apa y Can, un disco con diversos flows que, por el impulso de ambos músicos, terminaron grabándolo en dos semanas. Con los temas y los tres videoclips en la calle, los empezaron a llamar de otros países, de Chile, de México, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Perú. Les llovieron muchísimas propuestas. El éxito les había golpeado la puerta de manera espontánea. La diversificación de voces, de estilos y de onda había funcionado muy bien. Entre 2003 y 2014 dio varios conciertos en países latinoamericanos, entre ellos Chile y Argentina. Cáncerbero realizó la gira por estos países, junto con Natalia Améstica y Carlos Molnar, el bajista de Sion TPL, quien ejercía además de productor y de amigo. Luego el Cán cruzó el Atlántico para presentarse en España. En 2014, cuando estuvo en Argentina, dio recitales con entradas baratas, ya que costaban un poco más de 100 pesos. Actualmente serían menos de un dólar. Estos shows fueron en ciudades como Mar del Plata, en San Justo y también en La Matanza. Mientras corría el mes de diciembre, fue entrevistado por el canal argentino CMTV. El artista se encontraba buscando músicos para armar una banda para el año entrante. Una de las cosas que contó fue La vida seguía y Cáncer estaba convirtiendo en un movimiento social y cultural, pero se acercaba el peor momento para el cantante. De su boca ya habían salido estas palabras. Todo lo que venga después de esto es tiempo extra. Ya hice lo que tenía que hacer en esta vida. El año 2015 traía muchas metas por conseguir. Muchísimos recitales cerrados, entre ellos en el país de Panamá. Pero en vez de eso, llegó la tragedia. La mañana del 20 de enero de 2015, el cuerpo de Tayrón José González fue encontrado sin vida en la urbanización Andrés Bello, en Maracay. En un primer momento, los medios venezolanos afirmaron que se trataba de un suicidio. La hipótesis oficial contada por el hermano de Natalia Améstica fue que el artista sufría de esquizofrenia y que en un ataque psicológico apuñaló a su amigo y compañero Carlos Molnar hasta matarlo para luego lanzarse por el décimo piso de dicho apartamento. En un principio, algunos de sus allegados sostuvieron que el artista se encontraba viviendo momentáneamente en el apartamento de Carlos Molnar ya que estaba muy triste y supuestamente sufría de esquizofrenia. Las fotos de los pies de Cáncervero con los pantalones bajos hasta los tobillos inundaron todas las noticias. Nadie entendía nada. Los fanáticos agolparon la ciudad para saciar su curiosidad y para comprobar que esto no era una fake news y que realmente Cáncervero estaba muerto. El cuñado de Carlos Molnar salió a hablar en todos los periódicos. Los programas de noticias que habían levantado la nota lo hicieron sin investigar, sin consultar las fuentes y con el hambre de los cuervos más amarillistas que conozcan. Nadie sabía nada, pero todos decían conocer un poco de la historia. Conociendo entonces ahora la versión oficial vamos a repasar algunas de las hipótesis extraoficiales que corrieron por internet. Las siguientes teorías son ¿Cáncervero acaso se suicidó? Esta versión presenta algunas incoherencias importantes. Se basa principalmente en las declaraciones de Natalia Améstica, única testigo y esposa de Carlos. Recordemos que era el representante y amigo de Cán cuyo cadáver fue encontrado en el mismo día y en el mismo lugar. Según estas declaraciones, Carlos invitó al rapero a su casa para celebrar el cumpleaños de la hija. Luego de que los invitados se fueran, comenzaron a discutir. Esta discusión llevaría a una pelea que acabó con Cáncervero apuñalando a Carlos y lanzándose por la ventana inmediatamente después. Luego se sabría que Cáncervero tendría la mandíbula inferior quebrada y varios dientes menos, algo raro ya que él había caído de espaldas contra el suelo. Los amigos y familiares salieron a desmentir entre las lágrimas de la pérdida que él no sufría enfermedad alguna y que no creían que Carlos fuera asesinado por Cáncervero ya que era uno de sus mejores amigos, tenían años trabajando juntos y acababan de llegar de una gira exitosa por Latinoamérica. Vale aclarar que el dinero ganado en esta gira que era alrededor de 6.000 dólares de ese momento nunca fue encontrado y que en teoría estos billetes se habían guardado en el departamento de Carlos. De esta hipótesis llama la atención una seguidilla de situaciones. Natalia nunca llamó a la policía ni a una ambulancia se quedó en el lugar de los hechos hasta el día siguiente. Se le podría atribuir un posible estado de shock al presenciar la muerte de dos personas. Si estos hechos fueran reales, ¿por qué no intentó salvar a su esposo? Algunas declaraciones chocan en este punto cuando afirman que ella en vez de meterse en la pelea e intentar separarlos se metió en internet a googlear cómo lidiar con una persona con trastornos psicológicos. Todo esto mientras ellos supuestamente estaban peleando y matándose. Lo más relevante fue que la ventana por la que supuestamente se lanzó Cáncervero tenía forma de persiana compuesta por piezas de vidrio las cuales la policía encontró intactas luego de las muertes. Para salir por ahí, el Cán tendría que haberlas quitado todas antes de lanzarse y alguien tendría que haberlas devuelto a su lugar luego de la caída. ¿La policía no hizo un relevamiento de las huellas dactilares en esa ventana de vidrio? Todo era muy raro. Natalia no se quedó para prestar testimonio en las audiencias sobre el caso sino que abandonó el país antes de recibir la citación judicial y nunca volvió. Ahora vive en Chile. Dos datos muy importantes a mencionar fueron que en el cuerpo de Cáncervero no se encontró la sangre de otra persona y que el cuchillo supuestamente utilizado para apuñalar a Carlos tampoco nunca apareció. Hay una clara desidia de la policía por ocultar la verdad sobre este caso. Todo esto deja lugar a una de las hipótesis más populares. Lo que sucedió en este departamento probablemente nunca lo sabremos. Pero muchos apuntan a que Cáncervero fue asesinado por razones políticas. Ambas muertes, también la de Carlos, fueron asesinatos perpetrados por razones políticas debido a que Cán era un activista social abiertamente en contra de las políticas de mano dura venezolana y en varios temas había acusado de corrupción a muchos funcionarios conocidos. Además, Cáncervero era demasiado influyente en la opinión pública dentro y fuera de Venezuela. Ya no era solo un músico, era un sistema de lucha que día a día se hacía más grande. ¿Será por eso que Natalia nunca llamó a una ambulancia luego de las muertes? En esta teoría, Natalia y sus hijos se habrían ido a vivir a Chile para cuidarse de los asesinos. Si evitaba hacer frente a la investigación de los hechos, sus hijos no estarían en peligro. Los excesivos signos de violencia del apartamento, la crueldad de las muertes y el llamativo hecho de haber quitado los cristales de la ventana para lanzar a Cán daban un buen marco para esta posibilidad. Además de esta hipótesis y la del asesinato, hubo otra historia que cerraría por todos los vértices. Tyrone y Natalia, supuestamente, eran amantes. Según esta teoría, Carlos llegó, los enfrentó y comenzaría una pelea con Cáncervero que terminaría con el rapero siendo lanzado por la ventana. Y mientras Carlos estaba intentando lanzar a Cáncervero por la ventana, su esposa atacó a Carlos con un cuchillo intentando defender a su amante, haciéndole varios cortes en la espalda y apuñalándolo hasta la muerte. Esta versión de los hechos es realmente la que mejor cierra para entender por qué Cáncervero, cuando fue lanzado de ese departamento, tenía los pantalones bajos. Y si esto fuera cierto, significaría que Carlos había premeditado la muerte de Cáncervero, ya que habría tenido que quitar todos los cristales de la ventana para lanzar al rapero por allí y luego los volvió a poner para enfrentar a Natalia. Por supuesto que esto es una posibilidad, pero todo gira en la ficción. Luego de esto llega la hipótesis más vaga, la hipótesis del accidente. Sin duda alguna, esta teoría apenas se barajó debido a que también se encontró el cuerpo de su manager. Al tener dos cadáveres en la escena del crimen, lo más lógico fue que ambos estuviesen relacionados. Además, el departamento era un desastre, se notaban muchos signos de violencia. Prácticamente se podría descartar que la muerte de Cáncervero y su manager fueran un simple accidente. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre, diría Cáncervero en uno de sus temas. La muerte y el dinero siempre estuvieron ligados cuando los casos no son esclarecidos. Y es por eso que otra de las teorías cuenta que José Castro, quien fue el encargado de llevar al Cán y a Apache de gira por México, le habría pagado de más a Cáncervero para dividir las ganancias con su compañero, pero esta división de bienes nunca habría sucedido. Ahí entra en juego Cotur, el representante de Apache, que le dijo a José Castro que le debía dinero y al enterarse que el cantante venezolano se habría quedado con un vuelto, éste tomaría cartas en el asunto. ¿Será por eso que nunca encontraron el dinero de la gira? ¿Acaso Cotur fue a este departamento, asesinó a Carlos y a Cáncervero y se cobró esta deuda? Otra teoría metió en la historia al fallecido Carlos Molnar, quien era el manager del cantante, y a su ex-manager Capú, quien tenía en su poder los derechos de los temas de Cáncervero. Entonces, ¿qué pasaba con las ganancias de las regalías si el cantante se moría? Hoy esas regalías las tiene el padre de Tyron, pero por muchos años Capú cobró muchísimo dinero con la música del difunto artista. Parece ser que Capú está actualmente en boca de mucha gente, ya que el cobro por los temas se hizo casi de inmediato y nunca trató de hablar con el padre de Tyron. Si esta teoría es verdad, su jugada le habría salido muy bien. Estas últimas hipótesis salieron de la boca de Carlos Zambrano, el primo de Cáncervero y el vocero de la familia luego de la muerte del cantante. Lo más curioso es que en ninguna de estas teorías se habla de una muerte de Cáncervero producida dentro del departamento antes de ser lanzado. ¿Acaso esa mandíbula que él tenía rota se rompió al caer de esa ventana y a esa tremenda altura? ¿O se rompió antes dentro del departamento en una disputa mano a mano con alguien? ¿Será acaso que Cáncervero fue asesinado en el departamento y una vez que falleció lo lanzaron por la ventana para intentar simular un suicidio? Un dato de color pero importante para los amantes del caso es que su amigo Enciclopedia al ver lo que estaba pasando en las noticias le envió un mensaje y este fue leído pero nunca respondido. Conociendo la hora del deceso de Cáncervero él no podría haber leído nunca ese mensaje en su teléfono Claramente alguien tenía posesión de este aparato El celular del Cán se perdió de rastro hasta que posteriormente llegó a manos del padre de manera inexplicable ¿Será el asesino acaso el que leyó este mensaje de Enciclopedia? ¿O solo fue un mal uso del dispositivo por parte de su familia? Tras conocerse la muerte del rapero el martes la palabra Cáncervero fue mencionada más de 157.000 veces en Twitter y allí él había dejado su último mensaje en forma de tweet Toda la maldad del mundo está en un hombre que se bate a duelo con otro donde está toda la bondad ¿Quién de los dos ha muerto? El caso fue reabierto meses después porque según el defensor del pueblo de Venezuela Tarek William Saab habrían encontrado inconsistencias La principal razón tenía que ver con que la ventana y los vidrios no estaban rotos pero así como hubo un arranque para reabrir el caso también hubo otro para no hablar más de él Todo quedó en la nada rodeado de incertidumbres rodeado también de muchas teorías que señalan a las altas esferas del poder como las culpables de que el caso haya quedado congelado Por supuesto que hubo otras teorías mucho más descabelladas recuerdan que al principio del video hablamos de la canción Es épico Bueno en este tema Cáncervero hace referencia a que el asesino de su hermano se llamaba Carlos Entonces muchos empezaron a teorizar con que o que Carlos Molnar había matado al hermano de Cáncervero hacía muchos años y que Cáncervero se había acercado a él para planear esta venganza o bien que Cáncervero había sufrido un episodio de esquizofrenia alucinando que este Carlos era el Carlos de la canción que él había escrito que había matado a su hermano y que por eso tenía que vengarlo Lo último que se supo del caso fueron las declaraciones del cantante El Prieto donde él esclarece la teoría de que Capú fue el que se cargó la vida del cantante El Prieto recuerda textualmente algo importante que él había dicho la última vez que hablaron Yo no tengo amigos ahora mismo estoy escribiendo un álbum nuevo donde les tiro a todos mostrando la verdad haciendo referencia a Capú y todos los que se habían acercado a él para sacarle su dinero La historia por supuesto sigue y seguirá su camino Esperemos que sea hacia la verdad para que él pueda descansar en paz y para que sus amigos fanáticos y familiares puedan saber finalmente qué fue lo que sucedió Y hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya interesado esta historia del video de Canservero intentamos completar realmente no hay mucha información está sucediendo ahora intenté completarlo con este video del día que para que sea un poquito más completo para los que no están al tanto de la historia no saben quién es Canservero quién fue su manager quién era Carlos Molnar y todo lo que sucedió en esta gira pero les recuerdo que sin querer que hagamos una segunda parte hablando sobre lo que va a suceder de ahora en adelante tenemos que hacer un poquito más de investigación para eso sobrepasemos los 5000 likes si es que les interesa este tema o no si no les interesa no dejen su like y vamos a seguir con la programación habitual de este canal sin nada más que decir me voy a despedir les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video adiós